¡Hola! Hoy haremos una bolsa hecha con una playera. Es muy fácil hacerla y te sirve para cualquier momento. Ocuparemos una playera vieja o que ya no usemos. Y la vamos a voltear. Con unas tijeras cortaremos la manga dejando 1 o 2 centímetros después de la costura. Y haremos lo mismo del otro lado. Ahora cortaremos el cuello de esta manera. Y también vamos a cortar esta parte por encima de la costura. Si te queda un poco chueco no importa. Esta parte que nos sobró la cortaremos así porque ahorita la vamos a usar. En la parte de abajo de la playera haremos esto y con la tira que nos sobró la amarraremos muy bien. Hazle varios nudos para que quede seguro. Incluso le puedes dar otra vuelta para asegurarte de que quede bien amarrado. Y cortaremos lo sobrante. Volteamos la playera y ya está lista la bolsa. Podrás llevar todo lo que quieras. Aparte de que la bolsa es muy práctica, la hiciste reciclando una playera. También puedes hacer bolsas para regalárselas a tus amigas. Gracias por ver el video. Si te gustó no te olvides de darle like y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!